chicos el día de hoy voy a estar haciendo un show de talentos donde merchan style y vanegas me están acompañando como los jueces los links de sus canales estarán en la descripción y sin nada más que decir esto es el museo del talento todo el vídeo fue grabado en el servidor que está en la descripción iniciamos vamos bien todos excepto los jueces obviamente hola gente cómo estás de la vida de la hoja de amigos hola naruto a la vez muy bien amigos y por 17 años vivo en estados unidos cuando era niño muy bien muy bien así que de ley tanos con tu invitación algo más que quiere agregar los jueces de la carta de jimmy no tron oye jimmy jimmy de verdad jimmy me gusta mucho tu mamá jimmy de verdad me encanta tu mamá jimmy de verdad me la quiero que rico que rico yo de mi parte le doy un 9 9 10 yo le doy un 7 8.5 8.5 yo le doy un 7 a la mil listo y muchas gracias por participar naruto y vamos con el siguiente que sería sasuke hola sabes que cómo estás moncholo muy buenas tardes a todos me presento mi nombre es moncholo soy un imitador y no de 17 años con rico capietas naruto ay que emo y yo imito básicamente imito a un actor de doblaje que uno de sus personajes es sasco chija obviamente y también a lingüini de ratatouille así que necesito no vuelvas a hacerlo no muerdas está delicioso pero no vuelvas a hacerlo pero lingüini la espalda es amigo la contagiurada de tanto colompearme el loco le sale igual en la truena eso mismo o quieres que te haga a lingüini está delicioso pero no vuelvas a hacerlo te compraré especias yo le doy retomo con un 9.5 yo te doy un 8 nuevamente 8.5 pues bueno sasuke muchas gracias por participar y seguimos con guaco hola comandant soy fin hermano comandant profe bien 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 preséntate fin tu edad donde vives número de tarjeta de crédito bueno soy Alex comandant imitador de fin hermano no y profesional porque lo estoy practicando pero bueno me dijeron algunos que eso me pasa que el suelo practicado un par de días tengo 16 años y soy de jardín puedes decir no Jake me tienen los zetas ayúdame Jake me tienen los zetas le doy un 8 pero no por tanto limitación tienen que por lo roto nervioso 8 8 esa vez y yo le doy un 8 para completar gracias fin hermano por participar y seguimos con andrio hola andrio como estas como estas nos es un gusto dime de donde eres mas o menos y tu edad para presentar yo soy de california ojo como no me puedes sacar de latinoamérica cálame y te saco imito a Stitch es Stitch tumbado solo que estoy enfermo y a ver si me sales sacala Lilo sácate las caguamas Lilo Lilo tu mamá le esta perreando a tu tío y Style cuanto le das a Stitch le doy un 6.5 un 6 eeeh un 6 un 5 y gracias Stitch y vamos con el siguiente participante que es Kofi hola tal como andamos eh de lojete pero bueno ala ok eeeh imitaciones voz de loli ojo manichan manichan mash mash con oro de school siento que me van a bajar el directo como asi manito como se corre manito eso no es de dios y Style cual es tu puntuacion hacia Kofi 6 tambien porque por falta de como se llama de improvisacion eeeh yo le doy 4 no valido yo le doy un 7 porque me gusto la voz aunque me hubiera gustado un poco mas de show hola como estas ah bueno hola como estan todos bueno me presento soy Haruka Dubs eeeh hago doblajes desde que tengo 7 años me empecé a especializar hace 4 y pues hago imitaciones canto y puedo hacer tonos llorados incluso puedo hacer voces muy agudas como viene siendo burbuja empecemos con su yuasui es una de las voces que mejor me sale podemos hacer esto rejimito interesa tambien puedo hacer ochako uraraka que no es tanto mi fuerte pero esta bien bueno yo de mi parte le doy un 9 buena improvisacion manejo de tonos y esta bien te doy un 9.5 al igual que venigas tambien 9.5 todo muy fluido no hubo 9 ruidos y muy bien ok muchas gracias continuamos con bueno ya que jeff no esta vamos con jesse porque esta la lista jesse como estas bien muy bien y tu querido exilite diganos que nos viene a sorprender hoy en este show de talentos papi con mis dos imitaciones principales el duende verde y no se y el capitán barbosa es lo que tu elegiste te ofrecí mi amistad y te culiaste a mi prip no eso no después esta esta la de Harry me dijo que tienes mente científica sabes yo también tengo algo de científico puedo pedirle una frase puedo pedirle una frase pero nadie se ofenda aquí a pedir de boca sabes pejarrí sabes pejarrí yo también tengo algo de peruano sabes pejarrí yo también tengo algo de peruano pecao que gong quiero escuchar el señor cara de papa señor cara de papa para ti mira jam soy picasso ser de incul 10 10 10 yo para mi un deber de un 10 sé que no dijeron o sea dijeron del 1 al 10 pero yo se me 10 y 11 te doy un un 10 también bueno ahora seguimos con jeff matara entonces se graba lo único pensaba en hacer unas pequeñas frases de cada personaje como mi presentación tranquilo dale nomás amigos amigos sean bienvenidos a una aventura más con el liste claro que si perro crack que dato perturbador vaya que nos vale verga que buena invitación estamos al aire esconde la droga que vienen ahí los federales también hola soy goku y te quiero enviar un gran saludo y un kame jame 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 bastante bien la verdad y le doy un 8.5 le doy un 8.5 9.8 yo le doy un 10 y pues bueno gracias por participar jeff y seguimos con el siguiente que sería saki ustedes conocen mi ordinary life no la verdad yo sí en inglés yo no sé inglés no soy griego entonces pues en español cierro tus ojos que el mundo pase de mi ya ya pastillas ropa si me caigo sé que volaré púrcame mientras hazme parte ahora ya ya guía no siento miedo puede ser mi final mmm ropo buenísimo y pues style cuánto le das hasta aquí un 8.5 ok igual estuvo bueno te doy un 7.5 un 8.8 yo le doy un 9 me gustó la presentación y pues porque cantó y es Bill Solong que es una de las canciones mías favoritas pero creo que nada que ver y bueno chicos eso ha sido todo por hoy recuerden que si quieren participar pueden ir al servidor que está en la descripción allí estaremos anunciando cuando será el siguiente evento también vayan a suscribirse a los cuatro canales de los jueces y sin nada más que decir esto fue el museo del talento que quien tal es los . todos ah ODY ¡Suscríbete!